Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Adriana Cuaro. Este es el análisis técnico de los principales índices bursátiles para este día, lunes 19 de junio de 2023. Comenzamos con los futuros de índice Dow Jones, que cotizan a 34.354 puntos, una tendencia alcista de gráficos de 4 horas, esta línea de tendencia ya quedó fuera de análisis, con objetivos en 34.460 puntos y 34.610 unidades, los máximos del día viernes, con esta línea de tendencia alcista que le da forma a este movimiento, y con un primer soporte nacional de 34.165 puntos, seguido de 34.090, línea de tendencia justamente proyectada en las próximas dos veras de 4 horas, y 34.015 unidades. Los indicadores comienzan a brindar señales a la baja en todos los casos, con momento perdiendo velocidad, como se aprecian en los gráficos, con una salida de la zona de sobrecompra, y esto cástico apuntando claramente a la baja en conjunto, todo esto anticipa una caída del índice, por lo menos para buscar esta línea de tendencia. En tanto, el estando en Ampul 500 cotiza 4.416 puntos, y una tendencia alcista, el gráfico de 4 horas, con objetivos en 4.450 puntos, los máximos del viernes, y 4.485 puntos. A la baja, 4.395, luego 4.376, línea de tendencia alcista, 4.361 puntos, con indicadores que apuntan a la baja en todos los casos, saliendo de una zona de sobrecompra extrema, que había ingresado el día viernes, y con momento perdiendo velocidad. Todo esto también en conjunto, al igual que en el caso del Dow, anticipan una caída del índice en las próximas horas, por lo menos para buscar esta línea de tendencia secundaria, lejos de la línea de tendencia alcista principal, que pasa por 4.300 puntos. Finalmente, el Nasdaq 100 cotiza a 15.203 puntos, y una tendencia alcista, el gráfico de 4 horas, con objetivos en 15.390, y 15.510 puntos. A la baja, 15.045, 14.885 puntos antes, aparece 15.115 unidades, que es la línea de tendencia alcista, que pasará justamente por ese nivel, proyectada en la apertura del día lunes, y con indicadores que comienzan a brindar señales de divergencia, entre el momento y la curva de precios, y una salida de la zona de sobrecompra, lo cual, sumado a un estocástico 5.33 con señal totalmente marcada en la baja, anticipan una caída del índice y probablemente un quiebre de esta línea de tendencia. Señores, como siempre, tengan todos una excelente jornada de operaciones, y además, un muy buen inicio de semana. Nos vemos mañana martes.